El proceso para aprender a tomar la trompeta. Primero, debemos colocar nuestra boca en una forma de sonrisa filmida. Sería de esta forma. ¿Cómo obtenemos sonido con la trompeta? Este se obtiene mediante la vibración que produce el aire al pasar entre los labios. Y este, primero comenzamos experimentando con este sonido. Y luego, que logramos esta vibración, vamos afinando la embocadura o los labios. Continuamos haciendo esta práctica hasta que la vibración se produzca de una manera natural al pasar el aire por medio de esa pequeña abertura que vamos a generar entre los labios. Por ejemplo, ese sería el sonido que se debe producir. Esto es sin la boquilla. Luego, cuando vamos a proceder a utilizar la boquilla, debemos colocarla de manera centrada en nuestra boca. Teniendo en cuenta que no todos tenemos la misma disposición de la dentadura. Por ejemplo, cosa que quede centrada y que nuestros labios, tanto el labio superior como el labio inferior, queden colocados de manera que se pueda vibrar en la boquilla. Por ejemplo, notan como cada vez que se emite el sonido, se produce con la sílaba tú. este sonido o este efecto lo logramos, chocando la lengua con nuestros vientos. Y así logramos también variaciones de sonido. Todo eso debe producirse solamente con el movimiento de nuestra lengua dentro de la boca. No debe producirse un movimiento brusco en nuestros labios. ¿Cómo sería con la trompeta? Bueno, pues de esta forma. Recuerden, colocamos de manera centrada, lo vibramos, entonces buscamos producir sonido ya directamente con el instrumento. Recuerden siempre, una sonrisa media fingida. Luego, emitimos el aire por la abertura que se genera en nuestros labios con la presión de el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias.